Buenos días, soy Steven Pino, un campesino, trabajador del túnel del Toyo, obrero. Vengo a decirles a todos los antioqueños y colombianos que nos unamos en esto porque es un reto para todos nosotros. Hoy el que debería ser líder de unión en este país trata de dividirnos. Todos los días siembra cizaña. Entonces, unámonos entre todos para que esto no se le haga en realidad de dividirnos. En el pasado, hace tres años, hubo una vaca que mal llamada fue vaqui y recogieron recursos para destruir el transporte público, atacar ambulancias, dañar la infraestructura. Hoy se está haciendo esta vaca para construir, para construir sobre lo construido. Es hora de dar ejemplo de lo bueno. He sido víctima de la violencia y aquí estoy. Nunca decidí el camino a lo malo. Cuando tenía nueve años, mis padres fueron asesinados. Y aquí estoy, sin una gota de violencia. Pero sí la rechazo. Y más del líder de este país que todos los días lo enciende. Palabras incendiarias. Me da tristeza escuchar eso día tras día. Y yo lo entiendo, porque desde la violencia que ejerció, se ganó los privilegios que tanto critica. Y hoy, no desde las armas, sino desde la palabra, sigue atacando. Porque siempre ha recibido rédito político en ello. Entonces, yo lo convoco, hombre, dejemos de estar diario encendiando. Lo que necesitamos es unión. Yo soy todo lo que este líder político dice representar. Soy un campesino. Soy víctima de violencia. Soy un trabajador. Y me da tristeza eso. Yo le digo también, hombre, revise las vías, visítelas. Muchos hombres y mujeres hemos trabajado diariamente, arduamente. Todos los días, todos los antioqueños y colombianos con sus impuestos también han contribuido a que se construya. Y llegar a un punto de que falta tan poco, y solo por un egoísmo político, dejar eso así, no. Eso es para todos, para las personas más humildes. Para los ricos también, que nada de malo tiene ese rico el emprender. Entonces, yo lo llamo desde aquí como campesino y que represento todo lo que dice defender, hombre, venga, visite las obras. Yo lo acompaño lejos de escenarios políticos, porque no soy político. Solo soy un simple campesino, que ayer estaba arrastrando mangueras en el lodo y hoy estoy acá, gracias a la invitación del gobernador. Y le agradezco ese liderazgo, hombre, porque es lo que demuestra esa unión y esa berraquera antioqueña. Porque fácilmente acá el señor gobernador podría decir, no, dejemos esa vida así, empezá, porque no nos quieren ayudar. Pero miren el liderazgo antioqueño, el liderazgo del gobernador, que como sea la vamos a acabar. Y lo mismo pasa con otras obras en todo el país, por eso esto no nos dejemos desunir y vamos para adelante, hombre, a sacar estas obras y todo. Y también decir, pues, obviamente que no se olviden de las comunidades más necesitadas, como las que yo provengo. También estamos deseosos de que se terminen los grandes proyectos, porque si yo que soy un campesino sé que eso genera riqueza para todos, porque la vida donde yo vivo también todavía le falta pavimentar, pero sabemos que la prioridad ahora es eso. En algún momento se acabará, porque eso contribuiría a todos. Muchas gracias. Gracias.